Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Reconoce el Secretario de Educación la necesidad de actualizar protocolos de seguridad en planteles escolares de Coahuila Padre e hijo son arrestados cuando transportaban a cuatro indocumentados, pretendían huir a un área de Pueblo Nuevo Arrestan a dos sujetos armados en el Puente Internacional Número 2 en la aduana de Piedras Negras Asesino buscado en Texas es detenido por la patrulla fronteriza en Igol Paz, pensaban que era un ilegal Se incendia conocida paletería frente a la macroplaza de Piedras Negras Siguen promoviendo la frontera de Piedras Negras y Igol Paz como puerto de exportación de mercancías Desde hoy Jurisdicción Sanitaria aplicará 7 mil vacunas contra el COVID en centros de salud y hospitales Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Una de la tarde con 4 minutos Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Como usted ya lo sabe, antes de continuar con toda la información Vayamos a conocer el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos la máxima de 31 grados Cielo completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 20 grados Que el cielo continúe despejado Y ráfagas de viento que pueden ir hasta los 10 kilómetros por hora Así que si usted tiene algún plan A esta noche o en la tarde Siéntase en completa confianza Ya en estos momentos nos encontramos a 48% de humedad Ráfagas de viento que van a 24 kilómetros por hora del sureste Y la temperatura actual en los 28 grados centígrados Para mañana miércoles se espera el día completamente soleado y despejado La máxima de los 33, la mínima en los 19 grados Al igual que jueves, máxima de 33, la mínima en los 19 Cielo completamente soleado Viernes, máxima de 32 La mínima en los 19 y para el sábado continuará soleado Máxima de 33, la mínima en los 20 grados Y finalmente para el domingo se espera 30% de probabilidad de lluvia Contando con una máxima de 31 grados y la mínima en los 19 grados centígrados Para Acuña y Jiménez, cielo también completamente soleado La máxima va desde los 30 hasta los 31 grados Y la mínima se mantiene en los 19 grados centígrados Cinco monetiales, parcialmente soleado Máxima de 31, la mínima en los 19 grados Y Sabinas, completamente soleado Máxima de 31 y la mínima en los 18 grados centígrados Como usted puede ver y escuchar sin pronóstico de lluvias Para Estados Unidos, en San Antonio se presenta la máxima de 88 La mínima en los 69, Fanny Hight, cielo soleado Al igual que Ubalde y Carrizo Springs Ubalde contando con una máxima de 85 La mínima en los 66, Fanny Hight Y para Carrizo Springs, máxima de 89 Y la mínima en los 68, Fanny Hight También sin presentar actividad de lluvia Hasta aquí con el reporte de la información del pronóstico del tiempo Le agradezco mucho que me haya acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y lo invito a que se quede aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Revisamos el puente internacional número 1 Cuando es la tarde de 7 minutos Tiene carga vehicular importante Tómese su tiempo Si usted va a Eagle Pass, Texas Y decide usar este cruce internacional Está prácticamente lleno Una hora el tiempo de cruce estimado Vamos a revisar ahora el puente número 2 En este momento tiene menos carga vehicular Es una mejor opción Si usted va a Eagle Pass, Texas Se encuentra despejado Poca fila en el puente número 2 Menos de 5 minutos el tiempo de cruce Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 En el tipo de cambio les informamos que se adquiere a la compra en 19 pesos A la venta en 19 pesos con 60 centavos Transportes Odel La empresa líder de transportes en la región Presentó el tipo de cambio peso dólar Bienvenidos a esta audición más pertina de Telezócalo De hoy martes 11 de octubre del año 2022 Ya estamos listos para llevarle toda la información importante Que se ha generado en esta región norte de Coahuila y sur de Texas También la más importante a nivel estatal, nacional e internacional De acuerdo a las circunstancias Los hablamos como siempre con mucho gusto Mi compañera Sibonea Alvarado y un servidor Francisco Liñano Muchas gracias, muy buenas tardes Francisco Buenas tardes a la audiencia Gracias por su compañía También invitarlos a seguir nuestras noticias minuto a minuto Y estar en contacto a través del 878-7822-815 También lo puede hacer a través de redes sociales Vía Twitter, arroba Superchannel, guión bajo 12 O vía Facebook, diagonal programa Superchannel 12 Y nos puede enviar comentarios, quejas o alguna solicitud de servicio en su comunidad Lo canalizaremos a la dependencia del municipio que corresponda También los invitamos a seguir nuestras noticias en la página web www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información de Igor Paz, Texas El día de hoy fueron detenidos padre e hijo Quienes presuntamente traficaban a cuatro indocumentados Que pretendían llevar hacia el norte de Texas Ellos fueron detenidos en la población En la área de Pueblo Nuevo Un hombre y su hijo fueron detenidos por agente del departamento del sheriff Cuando tras una infracción de tráfico Descubrieron que transportaban a cuatro indocumentados En un área de Pueblo Nuevo La madrugada de este martes Aunque pretendieron darse a la fuga Los migrantes fueron puestos bajo custodia Y entregados a la patrulla fronteriza El conductor del auto además resultó con una orden de arresto activa En la ciudad de San Antonio, Texas Por un cargo de asalto agravado cometido con un arma mortal Dijo el sheriff Thomas Merber En la calle Wildwood Drive Los oficiales pararon un carro de 2008 Ford Edge Con el parón, el chefe Tiene 42 años de edad Se llama Jimmy Chaveira Jr. Y trae su pasajero que es un hijo de él 23 años de edad Se llama Jimmy Andrew Chaveira Traen cuatro inmigrantes escondidos ahí en el carro El chefe tenía una orden de arresto De Bear County, San Antonio Por el asalto agravado con un arma Con un arma Sobre los dos fueron arrestados Especialmente el que tiene la orden de arresto Es el que tenemos aquí para que lo registren Y que vengan por él para que se lo vayan a San Antonio Y el hijo está buscando por este contrabando de inmigrantes Para Super Channel 12 En otra información Una persona que era buscado por cometer asesinato en Texas Fue detenido en Eagle Pass por la patrulla fronteriza Un migrante indocumentado que fue detenido por agente de la patrulla fronteriza Quedó al descubierto con una orden de arresto por un asesinato Que cometió en el condado de Jefferson en Vermont, Texas El hombre de 45 años de edad fue entregado en un área al sur de esta frontera Y el antecedente criminal surgió cuando fueron verificados sus datos personales En el sistema federal Esto fue también una persona que tiene Guarante de fuerza Orden de arresto Lo arrestó la patrulla fronteriza Lo salvaron porque esta persona Tenía orden de arresto por este homicidio En la Jefferson County Tiene 45 años de edad Se llama José Ricardo Bryan Él está aquí ahorita En el condado de Aquí en el campus de Texas Para registrarlo Y también lo vamos a Aquí vengan a poner los detalles ¿Dónde fue detenido, Chile? Esto lo detuvieron ahí en el patrulla fronteriza Lo arrestaron pensando Que me imagino que era ilegal Pero se dijo que no Para Super Channel 12 L.A. Zaribarra Y vamos con más información de Texas Con Dariela Macías A Univisión Canal 41 En San Antonio, Texas Adelante Dariela, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buen martes amigos de Super Channel 12 Esta es la información que se genera En nuestra comunidad Hablemos de la temporada de otoño Y cómo esta hace que incrementen los accidentes Y es que esto es justamente Que los días duran menos Por el otoño e invierno Esto significa que hay menos luz solar Y por lo consiguiente Una menor visibilidad al volante ¿Por qué le digo esto? Para que se den una idea De los peligrosos que se pueden volver las calles Para las personas El número de peatones que murieron en Texas Aumentó 15% el año pasado Hubo más de 5.300 accidentes de tránsito En los que se vieron involucrados peatones Lo que dejó 841 muertos Y más de 1.470 personas Con lesiones muy graves Y tal vez se preguntan Bueno, esto es en Texas No, el asunto es que esto puede pasar En cualquier lugar Debido a estas condiciones Del otoño Y de la falta de luz Por eso Pues ahora que tenemos menos luz solar Debido al cambio de estación Es importante que los amigos conductores Se detengan Para dejar pasar a los peatones Que se dan el paso A los peatones Cuando den vuelta en una esquina Que tengan cuidado Cuando rebasen autobuses U otros vehículos detenidos Que prestemos mucha atención al conducir Y ¿sabe qué? Guardar el celular Para que estemos preparados En caso de que se nos llegue a atravesar Algún peatón en nuestro paso Y también obedecer el límite de velocidad Y manejar de acuerdo con las condiciones De las calles O de las carreteras Esta información y recomendaciones Son importantes Porque le digo Nos afectan a todos Es una temporada En la que aumentan Justamente los incidentes No queremos que se vaya a generar Alguna situación Con por ejemplo Los estudiantes Que de pronto se atraviesan Y cruzan Cuando tienen que llegar A sus escuelas Es el reporte Desde la ciudad de San Antonio Vuelvo con ustedes Dariela Macías Univisión Vamos a tener un corte comercial Y regresamos No le cambia Está en su edición Vespertina De Telezócalo Ser verde no es estar a la moda Como muchos piensan Hoy ser verde está siendo un estilo de vida Para miles de personas Porque a ti como a nosotros Nos preocupa el cambio climático El cuidado del agua De los bosques Y el bienestar animal Y aunque nos sigan criticando Seguiremos trabajando Porque hasta ahora El 90% de las propuestas medioambientales Y por los animales Son del verde Es momento de gritar fuerte Y con mucho orgullo Yo quiero un México más verde Partido Verde La medalla Belisario Domínguez Es la máxima precia Que reconoce a mexicanas y mexicanos Que destacan por su ciencia o virtud En grado eminente O también por su servicio A la patria o la humanidad El Senado de la República Convoca a la ciudadanía A proponer a aquella persona Merecedora de esta distinción Ahora hasta el 15 de octubre Las candidaturas deberán enviarse Únicamente a la dirección electrónica Medalla Belisario Domínguez Punto senado Punto go Punto ime Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Las administraciones del sistema portuario nacional A CIPONAS Como se llaman hoy Actualmente están coordinadas Por la Secretaría de Marina Y no solo cambió el nombre Hoy generamos más empleos Mayores ingresos para México Y recibimos más carga comercial Que en años anteriores Personal técnico Trabajamos en la Secretaría de Marina Para hacer a nuestros puertos Más productivos Seguros Y transparentes Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro Hoy las CIPONAS Cargen Pemex Calidad Pemex Tu estación de confianza El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Te invita a cerrar el verano Y caer en dinero Entra a nuestro concurso Cash en Lucky Bucks Donde un ganador con suerte Se llevará a casa 15 mil dólares Entonces nuestro regalo En la búsqueda Está poniendo un gran paquete De cacería en juego Entra para ganar Un Samsung Smart TV Inteligente De 85 pulgadas Más de 20 mil dólares En Lucky Bucks Y nuestro gran premio Una nueva Polaris Razer El Lucky Eagle Casino Hotel En Eagle Pass El casino número uno En Texas Una de la tarde Con 17 minutos Avanzamos con la información La que le vamos a presentar A continuación Se registró En la capital del estado En una institución educativa Concretamente En una primaria Un menor de edad Fue detectado Con un arma Que dicen las autoridades Sobre esto Vea La mañana de este lunes Se registró Gran movilización policiaca En calles de la colonia San Ángel Luego de que un menor De nueve años Fuera sorprendido Con un arma de fuego Dentro de una escuela primaria Los hechos Fueron reportados Pasadas las 10 de la mañana En la escuela primaria Cristóbal Colón Ubicada en el cruce De Ángeles Y Serafines En la colonia Antes mencionada El timbre sonó Y los niños de cuarto grado Comenzaron a salir a receso Para jugar con uno De sus compañeros Que aseguraba Portaba una pistola La cual estaba escondida Dentro de su mochila Uno de los menores Acudió con la maestra Para informarle Lo que su compañerito Les dijo Y esta A su vez Le informó A la directora Marta Estrada Y juntas Fueron a ver Lo que sucedía Localizando la pistola Al interior De la mochila Del menor De inmediato Se dio aviso A las autoridades Y a los padres Del niño Mientras que el personal docente Activó el protocolo Y se desalojaron Los salones Para resguardar A los estudiantes Hasta que no se confirmara Que no había ninguna amenaza Los oficiales Se entrevistaron Con el menor Quien dijo Que la pistola La había tomado De un baúl Donde su familia Guarda antigüedades Y solo la había llevado A la escuela Para mostrársela A sus compañeros Y jugar con ellos Rodrigo N De 39 años Padre del menor Confirmó los dichos De su hijo Y añadió Que la pistola Es propiedad De su padre Por lo que Desconoce Si cuenta Con algún tipo De registro O permiso De portación El arma Tipo revólver Calibre 22 De la marca HR Fue asegurada Por las autoridades Quienes la pusieron A disposición De la Fiscalía General del Estado Que ya investiga Su procedencia Se informó Además Que el menor Y su padre Fueron trasladados Ante la Procuraduría De los niños Las niñas Y la familia Dependencia Que evaluará El entorno De desarrollo Para determinar Si existe Algún tipo De omisión De cuidados Para Telezócalo Daniel Revilla Y veamos La reacción De los padres De familia De este plantel Educativo Allá en la capital Saltillo No puedo dar Detalles Ya hasta que La directora Me autorice Porque no sé Qué procede En este caso Pero yo les informo A los papás Que todo está bien Que es lo principal Tranquilo Y no hubo amenazas Ni siquiera Se mostró El arma Estuvo todo el tiempo En la mochila Del menor Nada más pusieron Que peñábamos Para los niños ¿Por qué motivo? Por el arma de fuego Estas Fueron las impresiones De padres De familia Y personal De la escuela primaria Cristóbal Colón Luego de que Un menor De cuarto grado Fue sorprendido Con un arma de fuego Dentro de la institución Educativa Situación que causó Alarma Y la movilización De diversas autoridades De seguridad Los alumnos Ustedes observan Están con sus clases normales La situación Fue atendida Ya por los elementos De policía municipal Y también por El departamento jurídico De secretaría ¿No hubo ninguna amenaza? No, nada No, de hecho El arma estaba sin cargar Es un arma muy, muy antigua Creemos que hasta puede ser De colección Entonces Al alumno Se le hizo fácil Echarle la mochila Para enseñarle a sus amiguitos O algo así Como le repito No quiero entorpecer Las investigaciones Que va a realizar En su vía La autoridad municipal Entonces Ellos van a determinar Esa situación Yo lo determino Por la parte jurídico De la Secretaría de Educación Vamos a tomar Algunas Otras medidas Para reforzarlo Algunos padres de familia Acudieron con la intención De llevarse a sus hijos Tras enterarse del hecho Sin embargo El personal de la primaria Ubicada en la colonia San Ángel Les aseguraron Que todo estaba bajo control Los niños están bien Están seguros Están trabajando normal Ni siquiera asustados Porque ellos no se dieron cuenta Ah, entonces Todo está normal Sí Porque yo mejor Me la llevo maestra Porque si me preocupé Sí, no, no, no Miren, no se preocupen Ahorita les mando mensajes Porque van a empezar A llegar más Yo me acabo de enterar Mi esposo me mandó Una screenshot Este, por el whatsapp Y me corre Le veo por la niña Porque no sé Entonces ya cuando venía El camino Me fijé en el grupo De la escuela Y ya venía Una screenshot también No, no vamos a hablar Con los maestros Apenas veremos A ver qué nos dicen ¿Qué les dijeron Ustedes como madres ¿Cómo se enteraron? Por teléfono Por vía ¿Qué les dicen? Pues que encontraron Un arma de fuego Al mediodía La directora citó A una junta urgente Con los padres de familia A quienes les dio Detalles del protocolo Que se aplicó Y de las acciones Que se realizarán El acuerdo con los padres Lo principal es hablar Con ellos ¿Verdad? Este, en un punto es Este, cuando ya Regrese el niño Hablar de que no le vayan A provocar al niño Algún bullying ¿Verdad? Lo segundo es De que los padres Estamos al pendiente Se tomaron protocolos La maestra La maestra tuvo la certeza De tomar los protocolos Acorde Unas felicidades Por la directora Porque todo está en orden Al lugar acudió Personal de la PRONIF Y del departamento jurídico De la Secretaría de Educación Mientras que los directivos Afirmaron que al menor Se le brindará Atención psicológica Y se realizarán Pláticas preventivas Con el resto De la comunidad educativa Que estén muy atentos A lo que traen los niños En la mochila A veces creemos Que porque Como todos los días Se la revisamos Y el niño no trae nada Este día pudo haber sido Extraordinario Y creo que pudo haber Pasado a mayores Lo bueno que mi docente Actuó conforme al protocolo Supo reaccionar Con imágenes De Julio Ortiz Informo para Telezócalo Diana Rodríguez Los papás deben de ponerle Candado a esas reliquias Que tienen ahí en su casa Seguramente En esa familia En esa familia Gustan de armas de colección Esta es una pistola antigua Según ya Nos documentamos Un poco más Es una reliquia No portaba Balas útiles Pero Pues el riesgo El niño no sabía Si traía o no balas Y la tomó por curiosidad Y es algo Muy grave Que bueno que Otro compañero Le avisó a los maestros De esa situación Y actuaron rápido Antes de que Cualquier cosa O riesgo Sucediera Que bueno que Se actuó Pero también Los padres de familia Deben de tener conciencia En ese sentido Primero no tener armas Y si las tenemos Porque nos gusta la cacería O alguna actividad De los clubes De caza, tiro y pesca Pues hay que tenerlas Con candado Porque se da mucho Por ejemplo aquí En la zona fronteriza Hay muchas familias Que son aficionadas A la cacería En las diferentes temporadas Del año Y lógico Hay rifles y pistolas En sus casas Y en sus ranchos Hay que tener mucho cuidado Con este asunto Vamos con más información También del tema De seguridad El día de hoy Se realizó un mega operativo Sobre la carretera 57 En los tramos De Sabinas A Monclova Según maestros Del municipio De Juárez Quienes detectaron Esta situación Confirmaron que Saliendo de Sabinas Hacia el sur Había decenas De patrullas De diferentes corporaciones Estatales Municipales Y federales Para atender Una emergencia Una alerta Que había En los límites De Nuevo León Con Coahuila En el municipio De Lampazos En este municipio Colinda Con Juárez Y Progreso Y ahí se había Presentado Un enfrentamiento De civiles armados Con elementos Del ejército Y de la fuerza Civil de Nuevo León Ante esto Había temor De los maestros De diferentes planteles Escolares En estos municipios Sobre todo En Juárez Que estaba más próximo Y por ello Es que se activaron Ahí los protocolos De seguridad Sobre esta región Circuló un audio De una maestra En donde solicita Recomendaciones De parte De su jefe De zona Para ver Que hacía En cuanto a Que los niños Regresaran a sus casas Había una secundaria Que ya había sido Desalojada Por un rumor Infundado Que se presentó En ese plantel Pero también Había otros maestros Que solicitaban Algún tipo De recomendación De las autoridades De los jefes De zona Para esta región De Juárez y Progreso Confirmaron autoridades Estatales Que esta situación Se vivió En Lampazos Nuevo León Pero por la cercanía Con Juárez y Progreso Por eso estaban En alerta Fueron enfrentamientos Que se dieron En zonas De brechas Y caminos De terracería Y que ante ello Pues las autoridades De Coahuila Prefirieron Prevenir cualquier situación Y reforzar La seguridad En toda esta Región Centro Y parte De carbonífera De nuestro estado En información Policiaca Local Sigue La búsqueda De la persona Responsable De atropellar Y dar muerte A una persona En el boulevard Eliseo Mendoza Berrueto Sobre esto Nos habla Santiago De Jesús Espinosa Eguía Coordinador De agentes Del Ministerio Público La Fiscalía Del Estado Tenía pistas Claras Del presunto Responsable De un accidente De consecuencias Mortales Ocurrió En la noche Del martes 4 de octubre En la avenida Eliseo Mendoza Berrueto A la altura De la colonia Altamira Ahí falleció Alejandro Sandoval Torres De 55 años Quien sufrió Lesiones De exposición De masa Encefálica Pues el conductor De una camioneta Le aplastó La cabeza El coordinador De ministerios Públicos Santiago De Jesús Espinosa Guía Indicó Que solo Esperan Cámaras Urbanas Para solicitar Medidas Correspondientes La atropellada En días próximos Pasados Lo que es La carretera 57 Saliendo De la mancha Urbana Lo que se está Llevando a cabo Más que nada Es la recuperación De videos Grabaciones Ya sea Particulares De negociaciones Como también Del municipio A fin de analizar Y si Ser factible Tomarse Acercamientos Y identificar Lo que es Número económico O placas Del posible Vehículo Estamos recopilando Minuciosamente Serían ahí Más que nada Análisis De la cámara O el audio O video Que sea más cercano O más preciso Para llevar a cabo La identidad Del vehículo Sería un homicidio Culposo Un homicidio Culposo Y sobre eso Ya Ya veríamos La situación O la línea De investigación A seguir Para Superchannel 12 Armando Valdés Y la policía Cibernética De Coahuila Ya trabaja En este asunto De la investigación En contra De un padre De familia De el kinder Esther Santos Ubicado ahí Frente a la colonia Nueva Americana Real del norte Este sujeto Acosó A madres De familia Y a una menor Hermanita De una Estudiante De este kinder En caso De que no se dé Una violación A la intimidad La Fiscalía General de Justicia Integra una averiguación Por acoso sexual En contra de Carlos N Quien pudiera ser enviado Al centro De reiniciación social Para varones Por lo que La policía cibernética Colabora con la madre De la menor afectada El coordinador De misterios públicos Santiago José Espinoza Guía Informó lo anterior En hechos ocurridos En un jardín de niños Se dictan medidas De protección A la víctima Se adquirió La orden de investigación A fin de Este En este caso La que presenta La denuncia Se comprometió Llegar ahí Datos de prueba Como son impresiones Fotografías De la toma De De lo que sería La red social Y sobre eso Entrevistas Entrevistas De las gentes Que pudieron haber visto La cuestión O el señalamiento Y sobre todo Este Más que nada La cita del sujeto O el proceso responsable Para ver que refiere En cuanto a los hechos La policía cibernética Bueno aquí La unidad Se va a encargar De bajar las impresiones En coordinación Con la Con la víctima Para precisar Ahí la identidad De los En este caso Pues De la víctima Que se tomó La captura De verdad Y este Y sobre todo La fuente De quien tomó La captura O fotografía Para Super Channel 12 Armando Valdés Nos vamos En este momento A la siguiente Pausa comercial Y regresamos Con más noticias ¡Vacúnate! La vacuna De refuerzos Para todas las edades Así que cuando te toque ¡Vacúnate! Vamos a seguir cuidando Nuestra salud Y la de todos ¡Vacúnate! Contra el COVID Fuerte Coahuila es Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión que los llevó A ser los mejores en lo que hacen Porque todos tenemos algo valioso que aprender El conocimiento de nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores cada día De ellos aprendemos las cosas que realmente importan Desde el valor de trabajar todos juntos Para obtener mejores resultados Hasta el compromiso y las ganas De aprender algo nuevo todos los días La gente de la región tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace ¿Qué hay? Salchito ranchero Y para toda mi gente de Piedras Negras, Coahuila Los espero este próximo 13 de octubre En el Cócomo Ahí en Piedras Negras, Coahuila Voy a estar con mi compañero Kevin Contenas Y por supuesto Omar Espinosa Ahí los esperamos 13 de octubre En el Cócomo Nos faltan razas Oye Tejano Está con toda esta carne ¿Dónde la compraste? En el Mirador Son cuatro sucursales Pura carne de calidad Somos los únicos que tenemos licencia para vender Pura carne de calidad Carne de San Juan Todo lo que quieran Pura calidad de San Juan Y también tenemos sazonadores El Mimbre Para que los sazones Bien matón En el Mirador Pura calidad 27 minutos para las 2 de la tarde Se registró un incendio de una paletería en Piedras Negras Ocurrió en la calle San Judas En la colonia San José Está a unos pasos de la Macro Plaza 2 Elementos de bomberos controlaron el incendio que se registró En la paletería michoacana Ubicada en la colonia San José Sobre las calles San Judas Y prolongación Tepic Al momento del siniestro No se encontraba nadie en el interior Y todo es indicar que se trataba de un cortocircuito De acuerdo a lo que informó Francisco Contreras Obregón Sí, aquí era una paletería frente a la Macro 2 La gente que anda caminando Que anda corriendo aquí en la Macro Se percató de que estaba saliendo mucho humo De la paletería Nos reportó Y bueno, pues afortunadamente también ayudó Que no haya mucho tránsito Llegamos rápido Ya está el propietario aquí Inició con un corto en la parte posterior Dice él que es el mini split Lo que, bueno, donde inició Pero empezó a agarrar los vasos de unicel Y bueno, se hizo mucho humo Afortunadamente no tenemos lesionados No estaba todavía operando Del día pues el negocio Pero ya quedó afortunadamente ¿Los daños son de consideración? Pues sí, sí, la verdad es que sí tenemos algo de daño Sobre todo en los enseres ahí En los consumibles que tiene la parte posterior Pero relativamente pocos Según nos dice el propietario Para Super Channel 12 Bueno, están en proceso de entrega En reconocimiento, verdad Y este Al parecer ya está para entregarse En el cuerpo Y para que se den la que esté en la sepultura Este, y por otra parte Pues se extienden los líneos de investigación En cuanto a la identidad Y el por qué este El motivo de la agresión A los elementos oficiales ¿Qué hacían en ese lugar? Es lo que te repito El fallecido pues ya no puede hablar, verdad Entonces en todo caso Tendríamos que investigar Cuáles son sus vínculos sociales, verdad Este, en este caso Pues los que tenemos Son el parentesco Los familiares Y sobre ellos Llevar a cabo una entrevista Para fin de que nos definan A qué se dedicaba la persona Con quién se juntaba Con quién este Hacía círculo social Y sobre eso pues ya Terminaremos una línea de investigación Al motivo por el cual Hubo la agresión a los oficiales Para Superchannel 12 Armando Valdés Faltan 24 minutos Para las 2 de la tarde Durante su visita En Piedras Negras El magistrado Miguel Meri Ayub Él señaló Que se confirmó La próxima inauguración Para el juzgado laboral En Piedras Negras En la breve entrevista Concedida durante la gira El gobernador del estado El magistrado presidente Del Tribunal Superior de Justicia Miguel Meri Ayub Afirmó que los juzgados laborales Empezaron a operar en Coahuila A partir del 3 de octubre Aunque en condiciones complejas Por lo que respecta Al caso concreto De Piedras Negras Aclaró que No está funcionando aún Puesto que falta recibir El equipo El cual deberá llegar En los próximos días Para su inmediata instalación Meri Ayub Adelantó que De esa forma Próximamente Regresará a Piedras Negras Junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Para inaugurar Tanto los centros De conciliación Como los tribunales laborales Destacó que Ambas instancias Fueron construidas Con recursos estatales En la parte posterior Del edificio Que alberga La delegación De la Fiscalía de Justicia Y los juzgados Tanto civiles Como familiares Los juzgados laborales Están en marcha Estamos iniciando Con una Con una situación Compleja Pero bien A partir del 3 de octubre En todo el estado Ya están Están por traer el equipo Este Prácticamente En unos días más Estaremos el gobernador Y su servidor Inaugurando Los centros de conciliación Y los tribunales laborales Al mismo tiempo Que fueron construidos Con recursos Del estado Precisamente Atrás de donde están Los juzgados Civiles Familiares Y la Fiscalía Aquí en la ciudad de Piedras Con imágenes De edición de Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y dos sujetos Fueron detenidos En el puente Internacional Número 2 Ellos provenían De Texas Y se dirigían A Piedras Negras En su vehículo Portaban armas de fuego Dos sujetos armados Fueron detenidos Por elementos De la Guardia Nacional Adscritos a la aduana De Piedras Negras La detención Se realizó En el puente Internacional 2 En donde dos sujetos Arribaron procedentes De Texas A bordo De un auto Nissan Sentra 2012 Color gris Al realizar una revisión En el área De segunda inspección Se detectó Oculta en el auto Un arma calibre 9 milímetros La pistola No portaba Balas útiles En el cargador El área jurídica De la aduana Y los agentes De la Guardia Nacional Consignaron A los dos sujetos Detenidos Ante la Fiscalía General De la República Para que sea El Ministerio Público Investigue el asunto Y lo consigue Ante un juez En este año Se han decomisado Una docena de armas Y más de mil cartuchos En los puentes Internacionales Para Superchannel 12 Armando Valdés Avanzamos con más Información Esto de los decomisos De armas Se han presentado En algún momento En piedras negras En algunas ocasiones Los ciudadanos Que vienen de Texas No son conscientes De que está penado El ingresar al país Con este tipo De artefactos Y vamos a pasar Con otra información Cuando faltan Veintiún minutos Para las dos de la tarde Tiene que ver con el caso Que ya le expusimos En esta semana En relación a un padre Que es señalado De presunto acoso sexual Contra personas Mujeres Incluida una menor En un jardín de niños De esta ciudad Escuche usted Más información al respecto Aunque el hecho No fue propiamente En contra de un menor Estudiante De algún plantel De educación básica El caso suscitado En el jardín de niños Esther Santos Prendió los focos De alerta En la Secretaría De Educación Así lo reconoció A la directora De servicios educativos Elda Lorena Estrada Villarreal Quien añadió Que además de impedir Que el padre señalado Asistiera al plantel Se ha solicitado La intervención De otras autoridades En el caso Entre ellas La Procuraduría De los niños Niñas y la familia Quien inició Con las valoraciones Psicológicas De la hija del sujeto Señalado por fotografiar Y exhibir De manera morbosa A una jovencita Y a otras madres Estrada Villarreal Admitió Que la Secretaría También inició Con la revisión De los protocolos De seguridad Que contienen Las secciones A seguir Medidas de prevención Denuncia temprana Entre otros rubros Claro Ahorita Le comentaba A la prensa Que estamos En la revisión De protocolos La revisión De protocolos Nos señala Es muy clara Nos señala Que cuando un menor Está Pues en una Situación de riesgo Cómo debemos De actuar Y también La denuncia temprana De ese tipo De situaciones Para prevenir Futuros delitos Entonces estamos En la revisión De protocolos Ahorita Con los directivos El caso Que se presentó En el jardín De niños Este no es un caso De una menor Que haya sido Violentada O atacada Por el padre De familia En esta situación Fueron fotografías Que el individuo Tomó De manera Pues fuera Del plantel O en circunstancias Estar en la fila De un comercio Etcétera Son diferentes fotografías Pero bueno En estas fotografías Se exhiben Madres de familia Y el caso De una hermanita De 17 años De una niña Del preescolar Se enciende El foco De alerta Se enciende El foco De alerta Se habla Con seguridad Pública Se habla Con PRONIF Y ellos Nos recomiendan Que la menor Hija Del presunto Porque es un presunto Aún no se comprueba El delito Pues sea Observada Por PRONIF Y sea atendida Por PRONIF Para ver Las circunstancias Psicológicas En las que se encontraba La niña Con imágenes De Manuel Martínez Y edición De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Las últimas semanas Se han presentado Algunos problemas En diferentes puntos De la ciudad Con la red de drenaje El gerente de CIMAS Guillermo Ruiz Guerra Exhorta a la población A no tirar Hacia Las coladeras Hacia el drenaje Objetos que no van Para allá Porque Este fin de semana Los BACTOR Y los diferentes Mecanismos Que tiene el CIMAS Para liberar Los taponamientos Del drenaje Localizaron hasta Trapeadores completos Que atoraban El drenaje En varios sectores De aquí De la ciudad Veamos esta información Personal del Sistema Municipal De Agua y Saneamiento Atendió En días pasados Un reporte Sobre un derrame De aguas residuales Producto de un taponamiento En las líneas de drenaje Provocado por diversos objetos Que no deberían ser tirados En las redes Tal es el caso De un trapeador completo Que entre otros desechos Bloqueaban la circulación De las descargas En un sector Del fraccionamiento Año 2000 Según lo reconoció El gerente Del organismo operador Guillermo Ruiz Guerra Explicó que además En otro punto También del mismo sector Se localizó Un tapón De grasa Muy probablemente Desecho De algún negocio De comida En el área Por lo que Una vez retirados Los desechos Se resolvió El problema De derrame Ruiz Guerra Pidió a los usuarios Cuidar los desechos Que se vierten En las tuberías Ya que además De taponamientos O incluso caídos El sistema Tiene la facultad De multar A quien no cumpla Con el reglamento De drenaje vigente Recientemente En la colonia Año 2000 En Acoros Tuvimos dos reportes De derrames De aguas negras Muy grandes Que fue a través De El call center Y a través De redes sociales Que nos reportaron Esta situación Y que rápidamente Acudimos al llamado A atender La problemática Se estuvo sondeando Alrededor de estos puntos De la ciudad Con la unidad Bactor Que tiene el sistema Municipal De aguas y saneamiento La alcaldesa La licenciada Norma Treviño Pues nos dio la instrucción Puntual de atenderlo Y bueno Nos llevó casi Seis horas de trabajo Para poder dar Con la problemática En sí No porque Vemos en alguna Alcantarilla Brotando el drenaje Quiere decir que El problema está ahí Puede ser que Estén algunas Cuadras a los alrededores Donde esté algún Taponamiento Que esté obstruyendo El buen flujo Del drenaje Y esto ocasiona Que el brote Que tengamos De aguas negras En alguna alcantarilla En específico Que fue lo que pasó Una vez que Damos con el El problema Pues detectamos Que el taponamiento Que estaba ocasionando Esta situación Era un trapeador Completo Armando Que teníamos En este punto De la ciudad En esta alcantarilla Y bueno Pues que este trapeador Ahí lo pudimos ver A través de las imágenes De los fotos Y videos Que el personal de Cimas Pues nos reporta Al momento De poder eliminar La obstrucción La obstrucción Que se tiene De la alcantarilla Pues bueno Sale el trapeador Completo Con todo El palo El trapeador Y bueno Pues esto ocasionaba Este taponamiento Y en otro de ellos En la calle Ollamel Aquí en la colonia Año 2000 Que también teníamos Este derrame De aguas negras Pues bueno Vimos una gran cantidad De grasas En este punto De esta alcantarilla Que también estaba Ocasionando El taponamiento Y esto a la vez Pues el derrame De aguas negras Que se encontraban En esta parte de la ciudad Más que un bufete Abogados Somos una familia Que se preocupa Por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo El proceso legal También brindamos Apoyo a la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión De trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Con cimas Nos derribamos por el agua Con cimas Los derribamos por el agua Del 1 de junio Al 15 de diciembre Paga tu recibo De agua a tiempo Y obtenga un folio electrónico Para participar En las rifas mensuales Donde podrás ganar Increíbles premios Desde televisiones Vales de despensas Y en diciembre La rifa de un auto Fiat Mobi 2022 ¿Qué esperas? Paga tu recibo Cada mes Y gana Con cimas Los derribamos por el agua Revisa las bases En www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Permiso de gobernación Sego 20-22-010-1PSC08 Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete Ayúdanos a cuidar el agua Porque es de todos Dile a tus papás Que se bañen Rápido, 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 rápido También Que cierren la llave Mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora Con cargas completas El agua es de todos ¡Ya ciérrale! Toma nota El agua es de todos ¡Ya ciérrale! El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Transporte Sodel La empresa líder De transporte En la región Pone a tu disposición La amplia gama De servicios Que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa Todos los servicios De transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales Peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones Y exportaciones Renta de plataformas Loveboys Y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce De mercancía Además Renta de autobuses Para turismo Y renta car Todo esto Y mucho más Para que puedas Movilizar lo que requieras Somos Transporte Sodel La empresa líder En transportes A nivel nacional Para ayudarte A estar siempre adelante Transporte Sodel Faltan 11 minutos Para las 2 de la tarde Y en este momento Nos enlazamos Con Mario Alvarado Se encuentra En la cabina De Dinámica 94.5 En el último día Del Dinatón 2022 ¿Cómo estás Mario? Buenas tardes Hola Sibone Y buenas tardes Para ti En esta ocasión No estamos reportando Algo en la ciudad Si no estamos En la cabina De Dinámica 94.5 Y que por cierto Hoy es el cierre Del Dinatón Toda esta semana Todos nuestros compañeros Locutores Estuvieron 24 horas Continuas Pues presentando Este festejo Que se hace año Con año Que se llama Dinatón Y bueno ya me falta Poquito Me faltan unas cuantas horas Para terminar mi día Todavía me quedan Muchas cortesías Me quedan algunos Programas especiales Y los invitamos A ustedes que nos están viendo A que nos escuchen En la 94.5 Para que también Se pueda ganar Alguna cortesía Como ha transcurrido Para ti Vemos que Como bien comentas Ya estás poquito Arriba de la mitad De tu turno Y cuál es la programación Que elegiste Para los radioescuchas Para las personas Que sintonizan Dinámica En este Dinatón 2022 Fíjate que me faltan Poquitas horas Y ando un poquito cansado Pero estoy seguro Que si vamos a llegar A la meta A las 12 de la medianoche Con muchos programas Especiales Y bueno y para que me escuches Más o menos A las 7 de la tarde Voy a tener un especial De salsa A mi me gusta mucho Este género Voy a tener ese especial Se pueden también Encontrar con música Urbana Urbana de antes Entre el 2000 2005 Todas esas canciones Que fueron hits En el radio Las voy a estar presentando A lo largo del día Y es la programación especial Que es como que mi perfil Que le doy aquí a Dinámica Bueno todo lo que resta del día Todo ese perfil Se va a estar escuchando A partir del comienzo Del Dinatón El pasado jueves Con Daladier González Fue una importante cantidad De personas Que han estado visitando La cabina de Dinámica Al momento ¿Cuántas son las personas Que han venido En este día Que te correspondió A ti? Bueno a mí me toca Me toca invitar A varios patrocinadores Vamos a tener Varias visitas Hasta estos momentos Nos han visitado Dos personas Pero estoy seguro Que ahorita Después de la escuela Y un poquito más tarde Ya nos van a estar Visitando más personas Muy bien Enhorabuena Que disfrutes Lo que resta De este día Para ti En el Dinatón Dos mil veintidós Que como bien comentas Te toca cerrar En esta ocasión Que tengan una excelente tarde Y escúchenos Noventa y cuatro punto cinco Muy buenas tardes Mario Vamos con más información Vamos ya con Vamos con más información Desde este martes La jurisdicción sanitaria Va a comenzar Con la aplicación De al menos Siete mil vacunas Contra el COVID En hospitales De la localidad A partir de este martes La jurisdicción sanitaria Inició la aplicación De las siete mil vacunas Anticovid Del laboratorio CanSino Recibida la víspera Para aplicarlas En mayores de 18 años Que le falte la primera Segunda O dosis de refuerzo Informó el doctor Iván Alejandro Moscoso El titular De la mencionada dependencia Declaró que la aplicación De las vacunas Contra el coronavirus Será inicialmente En el Centro de Salud Mundo Nuevo Y luego se distribuirá En el resto De ese tipo de unidades Así como en los hospitales Generales de Allende Y Piedras Negras El doctor Moscoso González Dijo que de igual manera Se pondrán en contacto Con los titulares Del resto De las unidades Del sector salud Como Issste e IMSS Para ofrecerles Algunas dosis Establecer Establecer algunos módulos En estas unidades Aprovecharemos también La jornada nacional De salud pública En donde Como ustedes bien saben Estamos realizando Ciertas actividades En campo Específicamente En centros comerciales El día de hoy Estaremos en Walmart En Soriana Y en algunas empresas Entonces también Estaremos aprovechando Estos espacios Para llevar Biológico CanSino Para aplicación Para aquellas personas Que tengan pendiente Alguna dosis de refuerzo O que no han iniciado Con esquema de vacunación Poderlo hacer De esta manera ¿Es abierto al público? Es abierto al público Mayores de 18 años Para aquellos que no tengan Un esquema De vacunación iniciado O para aquellos que Ya estén en tiempo O cumplan con los criterios De aplicarse Un primer refuerzo O un segundo refuerzo Con imágenes De edición de Martín Urrutia Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Tan solo 6 minutos Para llegar a las 2 de la tarde Ya casi finalizamos Pero antes Volvamos a ver El pronóstico del tiempo El día de hoy La máxima será de 31 grados Hilo completamente soleado Y despejado Ráfagas viento Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora del sureste Mientras que por la noche Se puede esperar Que la mínima sea de 20 grados Que el cielo continúe despejado Y ráfagas de viento Que disminuyen a 10 kilómetros Por hora Ya en estos momentos Nos encontramos A 50% de humedad Ráfagas de viento Que van a 20 kilómetros Por hora Y la temperatura actual En los 29 grados Centígrados Para los días siguientes Continuará el cielo Completamente soleado Y despejado Miércoles y jueves La máxima a los 33 grados Mientras que la mínima Se mantendrá En los 19 grados Para el viernes La máxima disminuirá A 32 grados La mínima a los 19 Sábado vuelve a aumentar La máxima a 33 Y la mínima aumentará A 20 grados Mientras que el domingo Disminuye La máxima a 31 La mínima a 19 Y además Se presentará 30% De probabilidad De lluvia Así que ya lo sabe Por favor Siempre pendientes Del pronóstico del tiempo Hasta aquí la información Conmigo Mi nombre es Janet Magadán Que disfruten su tarde Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Es así como llegamos A la parte final de este Es un ocio de Telezócalo Espertino De hoy martes Agradecemos que se haya Informado con nosotros Muchas gracias por habernos Acompañado Y que pasen muy buenas tardes Muy buenas tardes Y buen provecho Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Zócalo Piedras Negras Ciudad Si no eres de gasco Subtitulado Dom Coy Bú em